Algo que me he dado cuenta en estos tiempos es que la gente cree que lo que no tiene le haría muy feliz. ¿A qué me refiero? Hay personas que ven a otras personas que tienen mucho dinero, quizás tienen casa, tienen carro, y ellos dirán, si yo tuviera dinero, si yo tuviera casa, si yo tuviera lo que esta persona tiene, yo sería muy feliz. Otro, un ejemplo claramente de mí, yo he dicho en muchos videos que yo hace poco empecé a hacer videos para las redes sociales, YouTube, TikTok, y tengo una página de Facebook, y si yo veo a alguien que tiene un chingo de seguidores, miles, incluso millones, y yo diría, si yo tuviera los seguidores que esta persona tiene, yo sería muy feliz. Y no, así no es. Si veo a esa persona feliz haciendo sus videos y tiene muchos seguidores, él no está feliz por los seguidores, yo sé que él está feliz porque le gusta lo que le hace. Porque tengo, como digo, tengo más de 600 seguidores, tengo poquito que empecé en las redes sociales, y con eso estoy feliz, y estoy muy agradecido a cada uno de mis seguidores que tengo en plataforma de YouTube. Y eso no significa que yo soy conformista, me gusta lo que yo hago, y yo soy feliz. Y si Dios quiere, esto va a seguir creciendo y creciendo hasta donde el camino me lleve. Y te voy a dar otro ejemplo más claro también, porque también he visto parejas, un hombre y una mujer, y se la pasan peleando, discutiendo, y quizás ellos van a ver otra familia con hijos y felices, y van a decir, mejor tengamos un hijo para que seamos felices. No, las personas son felices porque les gusta lo que ellos hacen. Lo que sí te puedo decir es que tómate tu tiempo, trabaja mucho en ti, y piensa realmente lo que tú quieres, porque si no estás feliz y no haces bien las cosas, es porque tú no te gusta lo que estás haciendo, quizás no has descubierto lo que realmente quieres. Así es de que, si hay cosas que tú no tienes y ves que otra persona sí tiene, no digas que si tú tuvieras lo que esa persona tiene, tú serías feliz. No. Te quiero dejar claro que las personas son felices porque les gusta lo que ellos hacen. porque hay personas, he visto, no te voy a mentir, he visto personas de la calle, los he visto bien felices a pesar de que no tienen un techo donde dormir, a pesar de que no tienen comida los tres tiempos del día, y los veo felices. Con eso te digo todo, bendiciones, y espero que te guste este video.